El pasado 12 de octubre se celebró en nuestro país el Día de la Fiesta Nacional. Dentro de esta celebración también se rinden honores a la Virgen del Pilar. La Guardia Civil de Arnedo celebró el día, como ya es habitual, con una misa en la Iglesia de San Cosme y San Damián y con la procesión de la Virgen del Pilar, que realizó un pequeño recorrido por las calles de Arnedo, bajando por la calle Mayor en dirección al cuartel de la Guardia Civil y subiendo de nuevo a la Iglesia por la calle Preciados. Durante el recorrido pudimos ver a diversas autoridades arnedanas y representantes políticos acompañando a la Virgen del Pilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!